¡Vamos a ver! la estación cariñosa, donde alegres cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita, a escuchar esos dulces cantares, aquí traigo las redes Rosita, para ver cuantos puedo agarrar, pajarillos que canten alegres, que a buen precio los han de pagar, ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un pajarillo jilguero, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un caminado prisionero. ¡Vamos! 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 Y al pasar te pregunta una dama, que si son pajarillos silvestres, les dirás que su tierra no es esta, que los traes de tierra caliente, cuando a México vaya Rosita, a venderlos a la capital, cinco pesos será el mejor precio, que ellos puedan valer por allá. Ya se va y se despide Rosita, se despide con gusto y a paz, soy señores la pajarerita, que el de ustedes con ella se va.